¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, Pepe! Ok, ¿tu nombre completa? Soy Víctor Obrador. ¿Y tu cara? Bueno, yo estoy en el área de comunicación de todo lo que tiene que ver con EnergíaFest. Estamos creando vínculos bien interesantes a favor de todo lo que tiene que ver con la integración, el poder vincular y darle identidad a la canción. Platícanos un poco acerca de cuál es el objetivo y sobre todo cuál es la visión que ustedes están buscando. Mira, el objetivo principal es dar a conocer todas y cada una de las actividades que generan todas las instancias que están participando, organizaciones, gente joven. Y la principal idea a propósito del año internacional de la juventud decretado por la ONU es aprovecharlo como un pretexto y esperarnos este próximo 14 de agosto a partir de las 9.30 de la mañana en Playa Gabrieta Azul. Para más referencias es al ladito de Plaza Forum para llevar a cabo este evento, para reunirnos, conocernos y ir un paso más allá que significa seguir trabajando en conjunto por un Cancún lleno de vida. Gracias. Muchas gracias. Gracias.